Mateo 7 Aunque yo aquí en la pantalla solo tengo el 18 al 20 Comencemos desde el versículo 15 porque es interesante Y terminamos en el versículo 20 Mateo 7 versículo 15 hasta el 20 Leemos la santa y bendita palabra del Señor Dice así Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros Con vestidos de oveja pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis Oremos Amantísimo y Dios y Padre celestial Estamos ante el grandísimo trono de tu presencia Para darte las infinitas gracias Por esta santa palabra que hemos leído esta noche En el cual Señor basaremos el estudio Que esta noche iniciamos aquí en la ciudad de Elmonton, Canadá Y que ha de llegar a muchos pueblos, naciones Con la finalidad Señor de abrir los ojos Con la finalidad de prevenir Señor A nuestros preciosos hermanos A tu remanente escogido Siervos Señor Miembros, familias, concilios Iglesias que te aman Señor Y que están siendo sacudidas Estremecidas Señor Por estas falsas doctrinas En el nombre santo que es sobre todo nombre Bendecimos esta palabra Señor Que sea para edificación Del cuerpo, de tu cuerpo Señor En el nombre de tu amado Jesucristo Padre eterno Bendecimos esta enseñanza Amén y Amén Pueden sentarse mis queridos hermanos El tema que esta noche vamos a grabar Y que es la tercera parte La tercera parte de un tema Que grabamos hace casi cinco años ya La primera se llamó La verdad oculta detrás de los G12 Parte 1 y parte 2 Y hoy vamos a tocar la tercera parte Sobre este tema En estos momentos trascendentales e históricos Que estamos viviendo En un siglo XXI Que solo llevamos nueve años Y nos preguntamos Que es lo que no ha pasado En estos nueve años Acontecimientos Hechos que nos han estremecido Hechos que nos han hecho temblar Hechos tanto políticos Como geológicos Acontecimientos Como vamos a ver en el tema de mañana El fin del mundo Que tiene que ver con el mundo Pero la iglesia O lo religioso Tampoco se ha quedado atrás En estos nueve años Que llevamos desde el siglo XXI La iglesia ha sido estremecida Ha sido golpeada Como nunca antes en la historia En solo nueve años Se han roto todos los récords Todos los récords Habidos y por haber De divisiones en la iglesia Del cuerpo de Cristo Concilios Iglesias Familias Han sido divididas Rompiendo todos los récords De los dos mil años Por eso Es que nosotros Estamos absolutamente Seguro Absolutamente seguro Que el arrebatamiento Debe de estar muy cerca Porque si Satán Está atacando Con toda su fuerza A la iglesia Es porque Satán sabe Que el Señor Está a punto De arrebatar a su novia Por eso También el apóstol San Pablo Habló sobre este tema Pablo dijo Nadie O se engañe O se engañe De ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga La apostasía La apostasía Eso es lo que estamos viviendo En estos momentos Una apostasía Que rompe Todo entendimiento Todo entendimiento Y eso fue claro El apóstol San Pablo Como una señal Más contundente No tanto para el fin del mundo Sino Como señal Para la iglesia Una de las señales Más contundente Para que la iglesia Se dé cuenta Que está cerca El arrebatamiento Sería Cuando viniese La apostasía Como nunca Como he hecho En la introducción Se nos han levantado Múltiples De múltiples De múltiples De falsos apóstoles De falsos ministros De falsos profetas Que han introducido Catastróficas herejías Profunda Terrible Estos hombres Que por cierto Vienen dotados Oiga bien No son hombres Comunes y corrientes Estos que Han hecho Tanto daño En la doctrina del Señor No son hombres Comunes y corrientes Son hombres Que vienen dotados De un poder De influencia Sobrenatural El propio Señor Jesucristo Dijo Que estos hombres Vendrían capacitados Para ser respaldados Detrás de su falsa Dottrina Por toda clase De prodigios Y milagros Para engañar Si fuere posible A los propios Escogidos Hace unos años Hicimos este estudio Con Miguel Rosel Que se llama La verdad oculta Detrás de los Perdón La plataforma Forma del falso profeta Y como probamos Documentadamente Que estos hombres Si es cierto Que hacen milagros Y si es cierto Que hacen prodigios Y que la Biblia Dice que estos hombres Vendrían Capacitados De todo esto Pero no con los fines De que esas almas Vayan al cielo Sino con la finalidad De engañar Y destruir Al pueblo Del Señor Muchos de estos hombres Como vienen dotados De tanto poder Y vienen dotados De un don Que es impresionante Es el don de hablar Tienen una labia Impresionante Entonces estos hombres Que además de eso Vienen con el espíritu De seducción Seducen A las multitudes Que los están escuchando Estos hombres Amedrentan O estos falsos ministros Amedrentan al pueblo Diciéndole Que nadie Puede cuestionar La vida pública De ellos Porque al hacerlo Incurrirían en blasfemia Contra el Espíritu Santo Y de esa manera Muchos de sus seguidores Están aterrados Y no denuncian Las falsedades De ellos Por el miedo Que ellos Les han metido El año pasado Grabé en Managua Nicaragua Este estudio Que se llama Nunca los conocí Y en él estoy diciendo Y le hago la introducción Que cuando nosotros Denunciamos A estos hombres Lo hacemos Con responsabilidad Y con seriedad Considerándonos A nosotros mismos ¿Por qué? Porque cualquier denuncia Tiene que estar Basada en hechos reales Y en ningún momento En hechos De suposición O en hechos De calumnia O difamación Porque en tal caso Estaríamos incurriendo En serios problemas Delante del Señor Si es que La Biblia Condena Cualquier difamación Contra cualquier Siervo del Señor Cualquier calumnia Contra cualquier Siervo del Señor Y es pecado Que nosotros Calumniemos Pero la Biblia Nos respalda A que denunciemos Públicamente A los falsos Y a los que introducen Herejías destructoras No es pecado Denunciar a los falsos Lo digo Con respaldo bíblico En este tema Nunca los conocí No es pecado Sino todo lo contrario Quien no denuncia A los falsos profetas Se pone en serio Por lema Delante de Dios Y será considerado Como cobarde Y los cobardes No entran Al reino De los cielos Si es que Es bíblico Denunciarlo De eso Lo que es malo Es hacer una denuncia De algo que no es verdad Por lo tanto Yo mismo Como lo digo en este tema Nunca los conocí Yo mismo Antes de preparar Me pongo en el colador Y me pongo En las manos Del señor Para asegurarme Que lo que estamos diciendo Es verdad Directamente Pues bien Esta noche Cuando vamos a hablar De la tercera parte De los encuentros No lo vamos a hacer Con la intención De denigrar O calumniar O difamar Sino mostrar Pruebas Y hechos Que a esta altura Es más Que comprobado Cuando hicimos El tema La verdad oculta Detrás de los G12 La parte 1 Nunca imaginamos Que este tema Se iba a regar Como pólvora En todo Latinoamérica Australia Y Europa Y eso Por supuesto No estamos de acuerdo Con la piratería Porque sabemos Que no es de Dios Es ilegal Pero hay un libro Que escribió El doctor Dobson Y el libro dice Cuando lo que Dios hace No tiene sentido Interesante Los apóstoles De la prosperidad Y los falsos profetas En nuestra América Latina Tienen control En su totalidad De todos los medios De comunicación cristiana Y los medios De comunicación Tanto televisión Como radio Bueno Casi no en su totalidad Pero por lo menos En un 90% Tienen control ellos Y sobre todo Los medios de comunicación Más poderosos De América Latina Tanto televisión Como radial Está controlada Por ello Y si no controlado Los tienen manipulados Para que no pasen Lo que ellos no quieren Que su gente escuche Entonces Entonces Estos líderes Estos falsos apóstoles De la prosperidad Ellos Dijeron A Bolaines Le cerramos La puerta Y no le vamos A permitir Que en nuestra radio Y en nuestra televisión Se pongan Sus prédicas Entonces ellos Se rieron Se carcajearon Porque habían cerrado Totalmente las puertas Pero ellos no contaban Que el altísimo Se rió de ellos Y el altísimo Dijo Ustedes cierran una puerta Pero yo abriré una Que ustedes No podrán cerrar Cuando lo que Dios Hace No tiene sentido Díganme ustedes ¿Quién puede cerrar La puerta De la piratería? ¿Saben que los gobiernos De México Centroamérica Y Suramérica Inviertan millones Para ver Cómo Cómo eliminan La piratería? No lo pueden hacer Entonces ellos Ellos cerraron Las puertas Y se comenzó La piratería Que no Como dije No la aprobamos Pero como dije Lo que Dios hace No tiene sentido Y se ha regado Como pólvora Este tema Y eso ha hecho Lo que el periodista En el 2005 Un periodista En Inglaterra Sacara En el principal Periódico hispano Un artículo En primera plana Que decía Odiados por uno Y amados por otro Porque eso Despertó Una furia Y un odio A su servidor Y a mi amigo Miguel Rosel De España Un exégete Investigador tremendo Usted no tiene idea El odio Que se desató Sobre todo esto Las cosas Más horribles De difamación Porque eso Si tienen pruebas Pura difamación En todas las cosas Horribles Que nos dicen Nosotros En alguna Le contestamos Y simplemente Contestamos De la siguiente palabra ¿Por qué Dices tanta Grosería Contra mí? ¿Por qué Mejor no te Defiendes Con la Biblia? Y pruébame Que lo que estoy Diciendo no es verdad Si tú me pruebas Que lo que estoy Diciendo no es verdad Entonces yo Públicamente Reconoceré Que me equivoqué Simplemente ¿Para qué Me ofende? ¿Para qué Dices cosas Tan horrible? Simplemente Defiéndete Con la Biblia Eso es lo que Nosotros respondemos Pero como No lo pueden hacer Porque no tienen Base bíblica Entonces recurren A cosas Que usted no tiene Idea Me decía un hermano Ahora que fue A saludarme Yo tengo algo Del YouTube De usted Y le dije Si Ya me imagino De lo que encontró De lo bueno Y de lo malo Como dijo el periodista Dijo una hermana Venezolana Ahorita que estuve En Nueva York Se acercó Una hermana Venezolana Y me dijo Yo he llevado Todo lo suyo Disculpe Que yo lo he pirateado Allá Dijo Pero lo he hecho Allá en Venezuela Y en Venezuela Hay gente que lo odia Pero hay gente que lo ama Y la Biblia dice Que los que aman La verdad Serán odiados Y será Es aborrecido Por toda la gente Y todos los que quieran Vivir piadosamente Dice el apóstol San Pablo Sufrirán persecución Si en el árbol verde Que es Cristo Jesús Hicieron todo esto Que no harán En el árbol seco Que son nosotros El mundo Los aborrecerá Ahora Que interesante Así es que Los que aman La palabra Los que enseñan La verdadera palabra Pues Por supuesto Que por lo falso Vamos a ser odiados Pablo dijo Pablo dijo Entre falsos hermanos En peligro de muerte Fíjese que Pablo Nunca dijo Que estuvo en peligro de muerte De los impíos De los Inmundano Sino que dijo Que el peligro de muerte Estuvo Entre los falsos hermanos Fíjese Ya para entrar En función de este Fíjese hermano Que toditita Las amenazas Contra mi vida Que han venido No ha venido De un solo inconverso Todas las amenazas Contra mi propia vida Contra mi propia vida Han venido Directamente De aquellos Que se dicen Ser apóstoles O falsos hermanos Que inclusive Como digo En uno de los estudios Hasta pagaron A alguien Que fuera Para apuñalearme Si interesante Lo que ellos no saben Es que alrededor Dios pone ángeles Para que nos protejan Y nos cuiden Los encuentros Como ya dijimos Yo no quiero Redondar Sobre los dos estudios Que ya tiene Que inclusive El pastor Zúñiga ya Les ha puesto Algunos de ustedes aquí Sobre la verdad oculta Del G12 Y de todo eso Y que el pastor Zúñiga Alertó A la alianza de pastores De aquí De Elmonton Y gracias a Dios Que los pastores De Elmonton Les cerraron Las puertas A esta terrible Herejía Si está cerca De aquí A tres horas Más o menos De aquí Está este movimiento Pero llegó a Calgari Pero no llegó A Elmonton Porque ustedes La alianza de pastores Les cerraron Las puertas Y eso es lo que Tiene que hacer Cada alianza de pastores Cerrar las puertas Y de esa manera Cuidar a las ovejas Y gracias a Dios Por la alianza de pastores Que es la que está Organizando Este seminario De estos tres días Así es que Vamos a ir A entrar En estos momentos Uno de los De los De los argumentos Que utilizan Las prácticas De los encuentros El G12 Es Ellos siempre Hacen alarde De los frutos Ellos dicen Pero es que No puedes decir Que esto no es de Dios Porque antes De entrar al G12 Éramos solo 50 personas Y ahora que estamos En los encuentros La iglesia se multiplicó Se duplicó Y se triplicó Entonces dijo La cantidad de gente Que está aquí Es prueba De que Dios Está con nosotros Por el gran fruto Que tenemos Pero si nosotros Basamos en eso Estamos en serio Problema Porque La verdadera Iglesia de Cristo No se mide Por la multitud Que está dentro Sino que se mide Por el fruto De esas personas Jesús fue clarísimo Jesús dijo Así es que Por sus frutos Lo conoceréis Porque el árbol Bueno Da buen fruto Pero el árbol Malo Da Aquí está la otra cosa Entonces Quiere decir Que el árbol Malo Si da fruto Pues claro que sí Hay árboles De manzanos Aquí En el montón Que son manzanas Amargas Y que tienen Todas las evidencias De una manzana Verdadera ¿Cierto? Pero es manzana Que no sirve Y Jesús dijo Que el árbol En ningún momento Dijo Jesús Que el árbol No da fruto Todos los árboles Dan fruto Solo que Uno da fruto Malos Y el otro Da fruto bueno El árbol bueno Da buen fruto El árbol malo Dará Malos frutos Pero no pueden salir Dos clases de fruto De un mismo árbol ¿Verdad que no? No puede El árbol malo Dar buenos frutos Ni puede El árbol bueno Dar malos frutos O sea Que es lo mismo Que dice Que no puede salir Dos clases de agua De una misma fuente No puede estar saliendo Agua salada Y agua dulce Que por cierto Es el fenómeno Rarísimo Que estamos viendo En la iglesia ahorita Con el asunto De los músicos Porque tenemos músicos Que un domingo Están en la iglesia Cantando Y el otro sábado Están en la calle 8 De Florida Con los mundanos Bailando Y haciendo todo Entonces uno dice ¿Qué está pasando aquí? Así es que El árbol Se conoce por su fruto Y ahí es donde Vamos a entrar En esta noche A pruebas contundentes Y voy a Entrar en ellos Aquí estamos viendo Esta gráfica De el movimiento Que como dije En la parte 1 Parte 2 Hago toda la declaración El origen Su fundación Y todo Y vamos a hacer Algunos retoques En esta noche Pero más que todo Nos vamos a centralizar Directamente En los encuentros Quiero aclarar Para aquellas iglesias Que están practicando Los grupos familiares O si les quieren llamar Grupos de célula Que nosotros No estamos en contra Absolutamente En ningún momento En contra De los grupos familiares Ni de los grupos De células Porque eso siempre Han existido A lo largo De muchos años Y ha funcionado Y nunca pusieron En peligro Los principios Doctrinales De la Biblia No estamos en contra De los grupos Celulares Ni de los grupos Familiares Como usted le llame Lo que estamos En contra Es de las prácticas De ciertas doctrinas Que han entrado Incubiertamente Haciéndose pasar Como que vienen Reveladas Directamente Del Señor Y aquí es donde Entramos Que dijo Que nosotras Doce Damos serias Declaraciones Pruebas Y contundencia El que doce Como estamos viendo En esta gráfica Que estamos viendo La palabra Que quiere decir Gobierno Doce Es un número También que se menciona Mucho en la Biblia Y el significado De doce No solamente Dentro de la Biblia Sino dentro Del sistema político Significa universal Así es que La palabra Que doce Quiere decir Gobierno Universal Es decir Viene del mismo Sistema De orden mundial Ahora Esto trae Por supuesto Y lo aclaramos En los primeros estudios Trae por supuesto Y la gran declaración Entonces ¿Por qué Jesús Nombró sus doce? Bueno Porque Jesús Es el rey del universo Y como rey del universo Él tenía derecho De nombrar sus doce Pero viene la otra pregunta Bueno Si Jesús Nombró sus doce Y fue un modelo Que él instaló Entonces ¿Por qué los apóstoles Después no nombraron Sus doce? Ningún apóstol Ni Mateo Ni Felipe Ni Tomás Ni Pedro Ni Juan Ninguno de ellos Nombró sus doce ¿Y por qué no nombraron Sus doce? Porque al nombrar Sus doce Ellos serían El número trece El número trece Quiere decir El líder De ese gobierno Universal O de orden mundial Y por lo tanto Ellos estarían Ocupando el lugar De Cristo Y en la Biblia Al que trata De ocupar O usurpar El lugar de Cristo Se le llama Anticristo Por lo tanto Ningún apóstol Se quiso Ocupar ese puesto O no quiso Nombrarse Anticristo Por eso no encontramos Ni una sola evidencia En el Nuevo Testamento De que Alguno de los apóstoles Nombró sus doce Solo Jesús Nada más Pero lo interesante Es que en el mundo Secular y político Si existe El sistema De gobierno Universal Y ese sistema Hoy en día Lo hemos oído Acabo de recién Grabar En estos momentos Acabo de recién Grabar En la ciudad De Houston Texas El tema El nuevo Orden mundial El nuevo Orden mundial Que presagia Un gobierno De orden mundial Para que una vez Este todo globalizado Como ya está casi En este momento Surja un líder Que se pone Al frente De ese gobierno De orden mundial De hecho Bruselas Bélgica Tiene el sistema De gobierno De orden mundial Y de hecho La bandera De la Unión Europea Tiene dos estrellas Que presagia Ese sistema Universal Como ustedes Lo ven en la bandera De la Unión Europea En la gráfica Estamos viendo Lo que es exactamente Cómo En una forma Impresionante El famoso G12 Evangélico O modelo De los 12 Que lo hace Este señor De Guatemala Tiene una enorme Coincidencia Con un sistema Piramidal Con la pirámide Del nuevo Orden mundial Que estamos viendo Aquí Y ese sistema De nuevo Orden mundial Que ya sabemos Prepara el camino Para la bestia Anticristo En estos momentos Pues bien Iniciamos entonces Con más Rápidamente Con los encuentros Y es muy importante Porque gracias a Dios Ustedes en el montón Se han guardado de eso Pero muchos de ustedes Tienen seres queridos Familiares En sus países de origen Que están en grave Y en serio problema Con estas herejías Destractoras Directamente Entremos rápidamente A continuación Yo voy a entrar A hacer un relato Y rápidamente En algún momento Me detengo De hombres De Dios Que están denunciando Públicamente Estas herejías En las personas Que no han asistido Al llamado Encuentro con Dios O trampolín De iniciación En el llamado G12 O gobierno De los 12 El pacto De silencio Impuesto sobre ella Les impide saber Con anticipación A qué serán Expuestas Y sometidas Durante los tres días De un fin de semana Tal pacto De silencio Produce en ella Tres efectos Ansiedad Porque pronto Pase Tan pronto Pase Este acontecimiento Necesario E imprescindible Miedo A lo que está A lo que es desconocido Y expectativa Este último efecto Es el más importante Ya que prepara A la persona Antes de entregarse De entregarse A tres días De retiro Que no sabe Cómo serán Ni cómo resucitarán Es decir Que el encuentro Comienza Es un Retiro De tres días Como lo decimos En los primeros Dos estudios Es un retiro De tres días Donde la persona Asiste por tres días Consecutivo En una encerrona Es decir Es encerrado Como vamos a ir Detallando poco a poco Durante Antes de asistir Al encuentro Esta persona Tiene que haber sido Ganada por alguien ¿Quién es ese alguien? Alguien que ya fue Al encuentro Esa persona Que viene del encuentro Viene en una manera Súper lavada Del cerebro Y su misión Es convencer A otra persona Para ir al próximo Encuentro Ahora el problema Es que esa persona No solamente Es su misión Sino que está Obligada Porque en el encuentro Hizo un pacto De promesa Que el próximo encuentro Tiene que llevar A otra persona Ya sea que esa persona Lo pague Por su propia cuenta Porque los encuentros No son gratis Hay que pagar Por ejemplo En Estados Unidos Los precios varían Muchos de esos encuentros En Estados Unidos Cuestan Hasta 300 dólares Y el más baratito 100 dólares Por persona Ahora Un encuentro mínimo Son 100 personas Meten hasta 8 personas En un solo cuarto Y ellos pagan El precio de uno solo Así es que ya ahí Se están ganando 7 gratis Directamente Ahora Póngale precio Si usted 100 personas A 200 dólares Redondee La ganancia Que hay En un solo golpe En un solo encuentro Ahora El mínimo es 100 Pero tienen que ser Ojalá 200 300 o 400 personas En los famosos retiros Ahora En México Andan similar En México Son aproximadamente Entre 100 dólares A 150 dólares La persona Que asisten A los encuentros Y algo parecido En Centroamérica Así es que Cuando la persona Que va al encuentro Por lo que vamos a ver Adelante La persona viene Completamente Este Dominada O sea Con un lavado de cerebro Tan fuerte Y con una intimidación Tan fuerte Que ella tiene que llevar A otra persona Al encuentro Así es que Su misión va a ser En la empresa Donde trabaja En la escuela O en su comunidad Pero con especialidad En su iglesia Donde ella va ¿Y por qué digo iglesia? Porque los encuentros No trabajan Con inconversos Sino con evangélicos Recogidos De todas las iglesias Aquí viene La primera Grandísima sospecha Si trabajaran Solo con inconversos No tendríamos Cuestionamiento Pero cuando Se están metiendo Con los miembros De todas las iglesias Y lo hacen Sin el consentimiento Del pastor Entonces Ahí ya huele A lo que Jesús dijo Que el ladrón No viene Sino para robar Y asaltar Entonces Viene la hermana Supongamos que viene Aquí de la iglesia Y viene Y como ella Tiene que llevar A alguien más Empieza a trabajar Con una persona Ya sea en el trabajo O en su misma iglesia Y claro Ella va a hablar La experiencia Que ella tuvo Lo primero Que ella va a decir Es Que nunca En su vida Había recibido Una experiencia De encuentro Con Dios Como lo tuvo En este encuentro Que lamenta Todo el tiempo Que perdió En esta iglesia Porque hasta ahora Hasta ahora Se encontró Con Dios Y la clave fue El encuentro Entonces Inmediatamente Despierta curiosidad En la otra persona Y ahí es donde sale Lo que él dice Ansiedad Ansiedad De asistir Bueno Yo también Pero que te hicieron Juanita Pero Juanita Que es increíble Pero Juanita Lo que me estás hablando Y comienza Y despierta Pero entonces Ahí viene la siguiente parte Entonces Le comienza Pero Juanita Dime Que te hicieron Para cambiar No te lo puedo decir Si quieres saber Tienes que ir al encuentro Y entonces Ahí es cuando La persona Entra en esa ansiedad Por ir al encuentro Pero hay detalles No le pueden decir En que lugar Será el encuentro Es completamente Como se dice Anónimo Secreto La persona Va Ya se apuntó Para el encuentro Pero no sabe Absolutamente Donde va a ser El encuentro Dos A la persona No se le va a permitir Utilizar su propio Transporte Entonces Allí es cuando La persona Entra en sociedad Está desesperada Por el cambio Que vivió En Juanita Pero al mismo tiempo Está Asustada Porque No tiene mucho Conocimiento A que lugar Se va a ir a meter Y todo lo que huele A algo Extraño Debería De darle miedo A los evangélicos Pero como muchos Evangélicos Antes de ser evangélicos Fueron católicos Siempre le gusta La superstición Y entonces Ahí es cuando Se arriesgan No tienen mucho Conocimiento A donde van a ir Pero como vieron La Juanita Que era Viejonaz evangélica De muchos años Y ahora viene hablando Que hasta ahora Se encontró con Dios Entonces ellos Quieren ir a curiusear Y como dice El dicho popular De nosotros Los latinoamericanos La curiosidad Mató Al gato Sigamos leyendo En este Que está diciendo Este pastor Importantísimo Esto Aquí estamos viendo Lo que es eso Cuando todos van En un solo transporte Y son llevados Al famoso Retiro De tres días Del encuentro Conocido Como el movimiento Del eje 12 Modelo de Jesús Y que ahora Ha tomado Multiplicidad De nombres Muchos concilios Que lo han metido Abiertamente O encubiertamente En sus concilios Le quitaron Le quitaron el G12 A lo que usaron Modelo de Jesús Y le pusieron Su propia versión Pero como dicen En Nicaragua Es la misma mona Con otro rabo Es decir Le cambiaron el nombre En Costa Rica Le pusieron Peniel Y así Muchos otros Nombres más Pero en la práctica Son las mismas Son las mismas En mayor O en menor Grado Pero llevan Paganismo Ahí Entonces Hay una mezcla De los santos Con lo profano Y es Entonces A la gente La llevan Con una motivación Porque se trabaja De una manera Profunda Pero profunda En la motivación Del alma Y recuerde una cosa No hay nada Que le guste más Al ser humano Que le motive En su alma Que le hinche En su ego El ser humano Le fascina Que le digan Tú lo puedes Tú eres Ese es el budismo Esa es la nueva era Esa es La metafísica Tú lo eres Tú eres esa persona Lo toco De profundo Este tema En ese tema Nunca los conocí Ahí toco profundo La metafísica Lo profundo en esto Entonces esa gente Desde que va ya En ese momento Ya lo llevan Desde la misma Juanita Ya lo lleva Bien motivado Te llevan con el alma Y recuerde una cosa Jeremia dijo Que engañoso Y perverso Es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Entonces Ya van ahí Con una motivación En el transporte Que van al encuentro Pero sigamos Lo que sigue diciendo Este pastor Incluso dice Comenzamos a revisar La letra y música De nuestras canciones Dice Noten Ustedes que Hasta la música Que escuchan En los encuentros Es del tipo Melancólico Depresivo Es lo que está diciendo Que apunta Hacia el interior De la persona Pero no apunta Al señor O a su obra En la cruz O a su excelencia Es decir Una música Que utilizan En los encuentros Todos bien preparados Bien hecho Profesional Bien hecho Desde lo que Lo están recibiendo Que están bien vestiditos En la mayoría De los casos Todos están vestidos De negro No los están recibiendo Están entrenados Eso para Que cuando usted Llega al encuentro Lo reciban Como reyes O como princesa Es decir Una motivación Impresionante Desde que llega En ese Instante Al lugar Que usted se queda Sorprendido De la forma En que lo están Recibiendo Y lo están atendiendo Por eso es que Está hablando Y entre todo eso Desde ese momento Que llegue En adelante Usted va a estar Borbandeado Por una música Sobre todo En los momentos De ejercicio espiritual Que van a hacer ellos Por una música Melancólica Depresiva Que lo que le va a hacer Es entrar Recuerda cuando usted No tenía Cristo Jesús Y era mundano Y escuchaba Aquellas canciones De Juan Gabriel De Nelson Y de aquel muchacho Argentino Que se llamaba Leo Dan Y esas canciones Que cuando usted Empezaba Le entraba Una melancolía Depresiva Y cuando Entra esa Melancolía Depresiva Está el terreno Listo para ser Manipulado A diestra Y a siniestra Es impresionante Lo que está diciendo El pastor Sigamos viendo Lo que dice Que apunta Bueno ya dijo Ahí a las excelencias Dice Que no apunta A la obra de la cruz Ni a las excelencias Del señor Esto predispone Dice A los asistentes A un quebrantamiento De las emociones Mire lo que dice Esto predispone A los asistentes A un quebrantamiento De emociones A un estado Ignótico Que puede durar Varias semanas O meses Según la intensidad Con que fue aplicado Por los organizadores Y la profundidad Con que fue Aprendida Por cada asistente Decir que la persona Son llevados A un sistema Ignótico Que puede durar Semanas Meses Y la persona Está bajo Aquel Ignotismo Y viene diciendo Wow Lamento el tiempo Que perdí En esta iglesia Hasta ahora Pero Más luego Vamos a ver Los frutos Porque el señor Dijo No todo aquel Que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que Hace la voluntad De mi padre Las monjas También Muestran una El papa Se muestra Así Tan impresionante Y todo Eso no quiere decir Que el hombre Salvo Engañoso es el corazón Dice Jeremia Más que todas Las cosas Entonces Las personas Vienen con un Sistema Ignótico Lo que está diciendo El pastor Pero uno dice Dios mío Como es que esta persona Está así Y lo peor de todo Es que Es tan profundo El poder ignótico Que la señora Que fue Al encuentro Lo primero Que viene Es a obligar A su esposo Que vaya Al encuentro Y si el esposo Se niega A aceptar Su visión O ir al encuentro La agarra Contra el esposo Y recibió Órdenes específicas Nada de nada Hasta que vaya Al encuentro Y ahí comienza Una serie De problemas Empieza La división Del matrimonio Empieza La ruptura Empiezan Los conflictos Ah Pero no solo eso Los hijos Si los hijos Rechazan A la mamá Su nueva visión Y se niegan A ir Esos hijos Prácticamente Son aislados Totalmente Por su mamá Por su mamá O viceversa Los hijos Aíslan Totalmente A sus padres ¿Qué clase De visión Recibieron Esta gente Que divide La familia Que pone A los padres Contra los hijos Y los hijos Contra los padres ¿Puede venir Esto del Espíritu Santo? Pero ¿Qué clase De poder Ignótico Trae esta gente Para que sean Capaces De romper Con su propia Familia Bueno No solamente Su familia Con su propia Iglesia Un pastor Aquí En En la provincia De Ontario Vino el grupo Sale en una De mis En mi website Sale el grupo Donde le tomé foto Su pastor No quiero decir De qué concilio es Su pastor Y su pastora El uno Se fue Para Colombia A recibir A un encuentro En Colombia Ya saben Donde estamos hablando Y la señora Se fue a Guatemala Para el otro Famoso apóstol De Guatemala Cuando regresaron Del encuentro El pastor Venía convertido En apóstol Y hasta aquel momento Era un pastor Sencillo Y humilde De la iglesia Pero ahora Que regresó Del encuentro Ya viene Como apóstol Y viene Súper emplumado Bien elevado Súper elutizado Y la esposa Regresa De Guatemala Convertido en profeta Porque como Esa es la ley Ahora Si el pastor Es apóstol Entonces el esposo Es profeta Y entonces Viene como profeta Se paran En el púlpito Y anuncia O están Con nuestra visión O están fuera Los que están Con nuestra visión De este lado Los que no Se van por la puerta Que clase De fruto Es ese Que poder De hipnotismo Recibieron Ese pastor Que ya no Le importa La mitad De su propia Congregación Y está dispuesta A votarla Solo porque No quiere recibir Su nueva visión Y resulta Que los que se van De la iglesia No son los Corrompidos Los rebeldes ¿Cómo le decimos Los cabritos? Porque todas las iglesias Siempre hay cabritos Siempre vamos a tener Porque esa es una ley De la Biblia Ley permisiva Así es que yo creo Que la bendición Más grande Para un pastor Es que todos los cabritos Hicieran su maleta Y se van No más cuestionamiento Sobre el diezmo Porque los cabritos Siempre están cuestionando El diezmo Son los que nunca diezman Pero están cuestionando ¿Qué hace el pastor Con sus diezmos? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace por el otro? Pero ellos nunca diezman La mejor bendición Sería que todos los cabritos Se van ¡Guau! ¡Qué bendición! Este sí fue el señor Que limpió la iglesia Pero resulta Que nos encuentro No son los cabritos Los que se van Sino que los Todos los fieles Son los que salen De la iglesia Y los cabritos De la noche a la mañana Pasan a ser Los doce del pastor Entonces algo está pasando aquí Algo anómalo Sigamos viendo el pastor Este es un encuentro Esto es lo que se ve En la yoga La fotografía Que está viendo usted Perdón Es una Es Y aquí en Canadá Lo practican Porque recuerden Que Canadá Últimamente Se ha convertido En un país Donde hay miles De miles De miles De asiáticos Tanto hindú Como chino Y todo vienen Practicando eso Entonces aquí en Canadá Se ve mucho esto Esto que usted está viendo ahí Ese es un centro De entrenamiento De Yoda Si usted mira bien La imagen Y de hecho El hermano La va a sacar ya En el powerpoint Va a salir bien La imagen Que en la televisión No va a poder ver Como los estudios Que tenemos Totalmente digital Y ahí en digital Usted va a ver Que todos ellos Están en un estado Nóxico Pero están todos Riendose Están así Con los ojos cerrados Y están riéndose Por el efecto De la yoga Que ha venido Bueno Eso Ustedes lo han visto En la televisión Lo han visto Y todo Miren aquí Como están carcajeando Pero esto Esto no son Esto es un evento De yoga En converso Mírenlo Todos ahí Y están derribados Así Tirados Ellos pueden llamarle Lo que quieran Pero ineludiblemente Están bajo la influencia De un espíritu Un espíritu Que los derriba Completamente Inmóviles Y que los hace reír A carcajadas Bueno Esto es yoga Lo ven aquí Mucho en Canadá Y todo El Asia Pero lo que usted Está viendo A continuación Es un encuentro Evangelico Los mismos Síntomas La gente tirada Riéndose O hipnótico Esas son prácticas Que se están Y que abiertamente Son probadas En la mayoría En casi El 100% De los encuentros Sigamos con el pastor Esta preparación Y espera Produce en la persona Un paulatino Sometimiento A lo que vendrá Una disposición A aceptar positivamente Lo que allí se dice Y una preadaptación A la nueva perspectiva Que tendrá De allí En más Una vez haya finalizado El encuentro De este modo El factor sorpresa Ha sido puesto En marcha Aumentando en forma Creciente La angustia Y la esperanza Le combinan Le combinan Las dos cosas Angustia Y esperanza Pero sigamos viendo Lo que dice el pastor Dice En las personas Que ya han asistido Al encuentro Y que han hecho El pacto de silencio Porque recuerde Que todos ellos Hacen un pacto De silencio Pacto de silencio Yo solo aclaro Y lástima Que no traje Lamentable Yo pensé Que había echado No traje Los estudios Uno Y dos De la verdad Oculta Atrás de los que doce Y allí explico Todo con claridad Lo del pacto de silencio Todos ellos Hacen un pacto De silencio O sea Ahora la persona Viene del encuentro Pero viene con ese pacto Habla belleza Pero no puede contarle Las intimidades Que ahí pasaron Porque hizo un pacto Pero sigamos Dice El pacto de silencio Produce en ella Oiga bien Dos sentimientos Encontrados Por un lado Produce un sentimiento De superioridad O sea Que la persona Viene Elevada Viene super elevada Dos dice Estuve en el encuentro Y sé todo lo que sucedió allí Mi nueva experiencia Es mayor Y más madura Que la de aquellos Que no la han pasado por él Eso es lo que dicen Los que vienen de los encuentros Dice Yo asistí Es mi nueva experiencia Y tú no me puedes hablar Porque tú no has asistido Esa es la arma poderosa Que utiliza Yo estuve en el encuentro Yo pasé por allí Tú no me puedes hablar Porque tú No has asistido Ahí viene la primera parte Que está diciendo el pastor Pero por otro lado Dice Un sentimiento de temor Invade al participante Es decir Por un lado Viene motivado Pero por el otro lado Viene cohibido Tiene miedo Miedo de contar Lo que allí le hicieron Miedo de contar Lo que allí practicó Interesante Entonces Esto es fruto Hay una cosa Hay una cosa rara En todo esto Pero sigamos Viendo aquí Esta es una imagen Del silencio Código del silencio Y lo explico En los primeros dos estudios ¿Quiénes son los que hacen Un pacto de silencio? Los satanistas Los brujos Los satanistas Los rosacruces Los Mazones Los jesuitas Las monjas Y las del opus Pregunto ¿Qué están Haciendo los evangélicos? Haciendo una práctica Que pertenece Total y absolutamente Al satanismo Ahí está el primer cuestionamiento Código del silencio No puede hablar Lo que allí es Este temor es complejo Aquí está Temor a romper el pacto ¿Por qué? Porque le dicen Le dicen a ellos Que si rompen ese pacto Pueden venir maldiciones Graves consecuencias Tragedias en tu familia Miseria Pobreza Muchas desgracias Pueden venir a tu vida Si tú rompes ese pacto Es igualito Que los satanistas Los satanistas No pueden romper ese pacto Porque si ellos rompen ese pacto Es silencio Está en peligro Su propia vida La de ellos Y la de su familia Así es que una vez que va Una vez que va un satanista A un lugar de estos No puede romper ese pacto Porque hay consecuencias Y esa misma similitud Lo estamos viendo en esto Dice Temor a perder Todo lo recibido allí Temor a publicar Las humillaciones Oiga bien Temor a publicar Las humillaciones A la que ha sido expuesto Ya que vomitó Porque ahí se vomita En las famosas liberaciones Que antes Vamos a ver adelante Se vomitó Dice Lloró Rió Desordenadamente El famoso espíritu de risa Que reciben Se revocó en el suelo Creyendo que es el Espíritu Santo Se revuelca Ustedes lo han visto En la misma televisión Ya esto Se revocó en el suelo Gritó Se Y eso lo han visto Aquí en Toronto En la famosa Iglesia de la Viña Y esto sucede también En muchos de los encuentros Dice Se arrastró Como una oruga Realizó Actividades infantiles Porque hay un programa Donde te llevan A que vuelvas a ser niño Te dan carrito A la señora Le dan muñeca Y juegan como niño Porque dicen que Muchos de nuestros latinos No tuvieron niñez Entonces en el encuentro Tiene que volver a ser niño Para que se descubra Entonces Las mujeres Con muñeca Jugando Y los hombres Los viejonazos Con carrito Jugando ahí todo Entonces todo eso Lo pasan en el encuentro En eso Dice Se arrastró Como oruga Realizó actividades infantiles Regresó al terno Al seno maternal Porque los llevan Que ya vamos a hablar adelante También un poquito más Y que lo toco En los primeros dos temas La regresión Donde la persona Regresa al pasado Y en algún momento Regresa hasta Supuestamente Al vientre de su madre Para descubrir ¿Por qué es un cristiano Fracasado? Y todo eso Sucede en el encuentro Entonces Ahora entiende ¿Por qué tienen El pacto de silencio? Porque le da vergüenza Decir Lo que allí hicieron En esto Dice Recordó viejos pecados Recordó viejos pasados Ya perdonados Y olvidados Por Dios Y por él Es decir Es interesante Un joven evangelista Amigo mío De California Este muchacho Fue un pandillero Pero de los bravos Estaba de la parte alta O sea Muchacho Ya usted se imagina De las maras Pero de los bravos 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 Mado Ese muchacho Oye es lindo Convertido este joven Y todo Y un día me llama Y me dice Antonio Es que en mi iglesia Me están obligando Me obligaron A ir a un encuentro Y en el encuentro Tuve un problema Porque el pastor Me quería obligar Que yo regresara Hacia el pasado A recordar mis pecados Y él dijo Y es que mi vida Fue tan mala Y tan horrible Que yo no quisiera Recordarlo Dice Dice miedo A recordar Dice Miedo a decir ¿Verdad? Que Te recordó Los viejos Pecados Ya perdonados Y olvidados Por Dios Y hasta por el mismo Lo vuelven a sacar Eso es peligroso Ya más adelante Lo vamos a ver Y lo explicamos En otro Regresión Eso es lo que lo llevan A la regresión Al materno La persona regresa O recuerda las cosas Porque supuestamente Tiene que recordar Todo lo malo Que hizo en el mundo Para ver Donde está la clave Porque es un cristiano Fracasado Ellos le llaman Falsamente Sanidad interior Pero esa no es La sanidad interior Que habló el Espíritu Santo Y eso lo aclaramos En los primeros dos temas La verdad oculta Atrás de los B12 Sigue diciendo El pastor Fue obligado A desprenderse De sus efectos personales Fue manipulado En su psiquismo En sus emociones Fue engañado Y en cierto modo Quizás Supuestamente secuestrado E indefenso En un paraje lejano Y solitario Incapaz de regresar Por sus propios medios Ya que no tiene Movilidad propia No hay medios de transporte Que le han quitado Y le han quitado Su celular Su grabador Su filmadora Su cámara fotográfica E incluso Hasta su reloj Porque no estoy viéndolo ahora Aparte Está debilitado Mentalmente Físicamente Ametrallado Por una constante música Con O sin letra subliminal Y repetida Hasta el cansancio O sea La persona viene Con un lavado Pero descomunal Del encuentro De tres días Es secuestrado ¿Por qué? Porque No te puedes regresar Porque no tienes Tu propio transporte En algunos casos Como en el salvador Antes de llegar al encuentro Los amarran Los vendan De tal manera Que ni siquiera saben En que lugar está Eso es un secuestro Definitivamente Por eso lo dice El pastor aquí De cierta forma Secuestrado Manipulado Han jugado Con sus emociones Directamente El temor A romper El pacto De silencio El temor A lo que Le pueda ocurrir Por atrever A contar Lo que Le aconteció En el llamado Encuentro Con Dios O entre comillas Con el diablo El temor A que le inicien Acciones judiciales Ya que no dispone De las pruebas Legales Legales Para efectuar La denuncia El temor A ser acusado Por difamación El temor Al ser consciente De que hay Toda una poderosa Estructura Detrás de los encuentros El temor A que su vida Y la vida De su familia Pudieran supuestamente Correr peligro Al comentar Ahora entiende Por qué ellos Ni agarrote Quieren decir Lo que hicieron Tenía miedo De muchas cosas De intimidaciones Igual que los satanistas El satanista No puede denunciar Que se hizo Un sacrificio humano Primero Porque no tiene pruebas No tendrá testigos Porque todos Hicieron un pacto De silencio No tendrá fotografías Porque no le permitieron Cámaras Y segundo En el encuentro Como lo decimos En los primeros dos estudios En el encuentro Los hermanitos Y las hermanitas Como los trabajan Ya con un trabajo Del lavado de cerebro Las hermanitas Cuentan pecados Que nunca le comentaron A su esposo Y los esposos Cuentan pecadillos Que nunca le contaron A su esposa Y los hijos Y todo Eso se llama chantaje Porque los líderes Y el pastor Conocieron todos Esos pecadillos Si rompe El pacto De silencio La esposa Puede conocer Lo que este esposo Hizo Y no le ha contado A ella O viceversa El esposo Puede saber Los pecadillos Que ella contó Y que nunca le contó A su esposa Entonces Todo este efecto Que lleva Es muy impresionante Supuestamente Correr el peligro Al comentar También A los peligros A la mafia Que puede haber Detrás de todo esto Mafia Amenazas Que se puede argumentar En todo esto Públicamente Estos hechos Con todo este paquete Se logra Que aunque quizás Nunca le hayan amenazado Formalmente Con ninguna maldición Sobre su vida Por hablar De lo que sucede En los encuentros Se inhiba Y no Cuenta nada He citado Comentario Del misionero Y pastor Argentino Andrés Neoda Es el pastor Que está haciendo Ese comentario Profundo Y serio Lo que hace Este pastor De Argentina Profundo Y serio Él es un escritor Fuerte En la website Ahí tiene Al final Lo van a llevar Ahí En la website Todo el estudio Profundo Profundo Pero sigamos Hablando De esta Cosa A continuación Déjeme leerle Un testimonio De un pastor Mexicano Hermano Dios le bendiga Es impresionante La magnitud Con que este Cáncer Llamado El G12 Ha dañado A la iglesia Del señor Estamos en persecución Lo digo En este sentido Porque en las iglesias Donde los pastores Han aceptado esto A los que estamos En contra De esta herejía Se nos hace A un lado A algunos Hasta han sido Expulsados De sus iglesias Se nos mira Con desprecio Y odio Y entre otra cosa Tuve un sueño Horas antes De leer su artículo Donde miraba Que estaba En una reunión De pastores Y el que dirigía La reunión Decía que para ellos La Biblia Ya quedó Soleta Cuando dijo Así Cambió su semblante Y posteriormente Blafemó Contra la Biblia Y la tiró Al mismo Tiempo Hacía señas Hacia la puerta Y entraron Dos con metralleta Y él tomó la suya Al mismo tiempo Miraba Que él era Poseído Por Satanás Y empezaron A disparar Contra los que Estábamos Ahí mandando Y matando Y hiriendo A muchos Por estar En contra De los Encuentros Y demás Soy de Tabasco México Pastor Beníz Gómez De una pequeña Iglesia Él está contando Que antes de Le darse cuenta De lo que era El G2 Y todo Él tuvo una visión Un sueño Con el señor Lo que él miraba Y después lee El artículo Y él dice Dios mío Efectivamente Es cierto Esto de los Encuentros Y todo Y la destrucción Que ha llevado A México Centenares Centenares De iglesia En México Centenares Por no decir Miles Han sido Literalmente Destruidas En México En los últimos Nueve años Pastores Pastores Que antes De meterse A los encuentros Eran pastores Sanos Humildes Sencillos Temerosos De la sana Dottrina Después que Entraron A los encuentros Se volvieron Codiciosos Soberbios Viciosos Volvieron Al alcohol Las prácticas Horrible Y un vocablo Sucio Que clase De espíritu Recibieron Entonces Entonces Concluimos Que lo que Jesús dijo Que el árbol Se conoce Por sus frutos Muchos Tropezaron Y se entregarán Unos a otros Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se odiarán Mateo 24 10 Se estará cumpliendo Este pasaje Del señor Jesucristo En este momento Es exactamente Lo que estamos viendo Iglesia Donde ha entrado El F12 Iglesia dividida Concilio Donde ha entrado Estos encuentros Concilio dividido Pastores Que el pastor Zúñiga Me está contando Una vez que se metieron En eso Dejaron de ser Su amigo Ni tiene que cortarlos A ustedes Ellos lo cortan A ustedes Desde el momento Que se dan cuenta Que usted no está Con ellos En la visión Cortan su amistad Pastores De grandes amistades Pero amigos Íntimos Se corta todo Hay todo rompimiento Antes bien Dice el apóstol San Pablo Renunciamos a lo Oculto y vergonzoso No andando con astucia Ni adulterando Las palabras de Dios Por el contrario Manifestando la verdad Nos recomendamos Delante de Dios A todas Con conciencia humana Es decir No necesitamos Ir a un lugar Oculto Y hacer cosas Ocultes Y hacer pactos Porque eso no es Lo que dice La palabra del Señor El Señor Jesucristo Dijo en cierta ocasión Yo públicamente He hablado Y nunca he dicho Nada en oculto Este es Otro comentario Que entro Interesante Y bueno que sepamos Todo eso Para que ustedes Tengan pruebas Evidencia Gracias por escribir De nuevo Me alegro Que te hayan servido Es un Está escribiendo El pastor Miguel Rosel A esta hermana Investigadora Que mandó a pedir Pruebas Investigaciones En todo eso Por supuesto Muchos dicen Como en la primera Dos estudios Estamos hablando Que el G12 Se origina Se origina Prácticamente En iglesia católica Y todo esto Y que detrás De estos apóstoles De la prosperidad Y todo Está el Vaticano Detrás Y que algunos De estos grandes apóstoles Podrían ser jesuitas Disfrazados Dentro de la iglesia evangélica Entonces la gente Dice Deme donde está La prueba En internet Para buscarlo Es como Imagínese usted El catolicismo El Vaticano Diciendo Ah si Horacio Eso es de lo nuestro Dígame usted ¿Usted cree que va a decir Eso el Vaticano? ¿Y por qué no lo va a decir? ¿No le conviene? Por supuesto Así es que Esas pruebas No se van a poner Públicamente Pero lo que se vamos A descubrir Son las similitudes Ahí es Porque el árbol Se va a conocer Por el fruto Entonces muchos dicen ¿Pero en qué parte Pueden encontrarlo? Es que Es difícil Ellos no lo van a decir Públicamente Ellos no van a decir Este señor de Guatemala Es de lo nuestro Este señor de Florida Es de lo nuestro ¿No van a decir eso? Por supuesto Sigamos aquí Gracias por escribir Respecto al tema Del Opus Dei Y Jesuita Altas instancias Del Vaticano Debemos considerar Que toda la metodología Y acción Para destruir la iglesia Verdaderamente evangélica Desde adentro Por parte De agentes Especialmente entrenados Así como Toda la elaboración Del proceso Para tal efecto Es muy secreta Y no creo Que se pueda encontrar Nada Realmente significativo Por internet Ellos siempre Obran En la oscuridad No les interesa Que el vínculo Entre ellos Y el G12 De castellano Cashluna La falsa nueva Reforma apostólica Emergent church Dominionismo Y un sinfín De asuntos Parecidos Salga a la luz Ahora bien Podemos apreciar Muchos elementos De similitud En unos Y en los otros Como por ejemplo Los encuentros Y aquí vaya Lo que está diciendo Miguel Rosel Allí es donde podemos Descubrir Porque no van a decir Ellos El pastor roja Es de lo nuestro El pastor risco Es de lo nuestro No lo van a decir Porque entonces Ya estarían descubriéndose Que se nos han infiltrado Así es que no Así es que La única manera Que podemos descubrir Es viendo Las enseñanzas Como dijo Un pastor amigo mío De Reynosa Tamaulipa México Él dijo No se fije En lo bonito Que hablan Si no Fíjese en el contenido De lo que está enseñando Porque al ver el contenido Se dará cuenta Si es falso Es verdadero Vámonos Sigamos En cuanto a los 12 De Escriba de Balaguer Lo que sabemos Es que él empezó Con 13 Tal como lo explico En el tema número 1 La verdad oculta Atrás de los G12 En el 13 Y uno de ellos Abandonó el grupo Quedando 12 No es que Escriba de Balaguer Tuvo su G12 El gobierno de los 12 Al principio Sea G12 Como tal Esas siglas No aparecen En los concernientes Al G12 Sino que Él vino a identificarse Con Cristo Por llegar a tener Sus 12 Porque Y eso lo explico En lo primero Escriba viene del encuentro Escriba dice Que tuvo una experiencia Con Dios Que literalmente Él sintió Los mismos dolores Que Cristo sintió En la cruz del Calvario Que él fue llevado Al mismo minuto Y hora De sufrimiento De la cruz del Calvario Y que ahí recibió Revelación divina De la nueva visión Del G12 O de los 12 Que cuando vino Llamó Convocó Y llegaron 13 Clérigos Pero que al final Uno de los 13 No le gustó Y se fue Quedando exactamente 12 Y con esos 12 Comenzó Interesante ¿no? Y ahí nace Su primero Sigamos leyendo Lo que dice Miguel Aquín Ahora bien dice La metodología En cuanto a los encuentros El pre-encuentro Encuentro Y pro-encuentro Del G12 O el D12 Que es lo que propone Este señor de Guatemala Es exactamente igual Que luego Lo adoptó Del Opus Dei Con los famosos Cursillos de la cristiandad Y ahí Estoy dando La huesa ahí Que pone Miguel El mismo Opus Dei Nació de José Mería Escriba de Balaguer Durante unos ejercicios Espirituales En Madrid Por inspiración divina Entre comillas Nótese que los ejercicios Espirituales Son impartidos Por los jesuitas Que es lo que se practica También en los encuentros Hay una combinación De muchas cosas raras Ahí Hay que entender Hay que entender Todo este asunto Del G12 evangélico Como una artimaña Muy bien pensada Y concebida Para ocasionar La destrucción De las iglesias evangélicas Como está ocurriendo Llevar a los cristianos A prácticas Oscurantistas Para así Apartarles De la verdadera fe Es una obra de destrucción Del seno celestial Sin lugar a duda Pero insto En que no Aparecerán Así Como así Documentos oficiales Que acrediten Todo esto Otra vez Digo Esta es una obra Que se lleva en secreto Y con sigilo Pero es Absolutamente Porque lo estamos viendo En los frutos De los encuentros Balaguer Fundador del Opus Dei Solo testimonio Como el del ex jesuita Alberto Rivera Trae luz directa Sobre estos asuntes Te paso aparte Un artículo De donde Expone Lo que sabemos Al respecto Recuerden El Hoy En la presencia Del señor Alberto Rivera El ex jesuita Alberto Rivera Cuantas cosas Desemascarón Mucho de lo que sabemos De los jesuitas Lo hicimos Por ese valiente Paladín Mártir de Jesús Porque Lo que sabemos De su familia Fue asesinado Envenenado Por su propia familia Por los jesuitas Así que es un mártir Del señor Interesante Una vez Vino un pastor De Barcelona España Evangelista Muy ingenuo Y dijo él Oye Esto a mi De De Alberto Rivera A mi no me parece Yo digo ¿Por qué? Porque Yo fui a investigar En escuela Jesuítica Donde él estudió Aquí en Barcelona Por su nombre Y todos ellos Me dijeron A ese hombre Nunca estudió aquí Y le dije Hombre Muchacho Que ingenuo que eres Llegaste a ese viejo Y no aprendiste Nada Imagínese Que le iban a decir Ayer en escuela A Jesuitas Si Rivera fue de lo nuestro Él estudió aquí Que cree usted Que le iban a decir Cuando fue a preguntar A los jesuitas Negar Total y absolutamente Todo Este año Tuve En mi programa El mundo actual Que sale todos los martes En Washington DC Al hijo del finado Alberto Rodera Alberto Junior Yo quiero decirle Que hubo un momento En que yo no pude Contener mis lágrimas Frente ahí La primera Entrevista Que vea este muchacho En diez años De la muerte de su padre No ha querido dar entrevista A los periódicos Ni nada Y se atrevió A hablar conmigo Y él me dijo Antonio Mi padre Dijo No fue casualidad Que muriera exactamente Tres años antes Del nuevo milenio Porque mi padre Estaba preparando Un libro Donde iba a denunciar La nueva estrategia Del milenio Del Vaticano Para destruir A la iglesia Y no lo dejaron Y no lo dejaron llegar Al nuevo milenio Además Bloquearon En su totalidad En todas las librerías Porque aún La propia La mayoría De las editoriales Evangélicas hispanas Están manipuladas Por el G12 No se permite Temas como los nuestros Muchas librerías evangélicas Está prohibido Pero si Están todos los libros De ellos Todos los estudios De ellos Ahí si están Ahí se da cuenta Usted la influencia Que hay allá O quien está Mandando ahí En esa librería Entonces Este siervo Me decía el joven Hermano Yo soy testigo Y estoy dispuesto Si un día Quiere usted A darle los documentos Para escribirme Lo que mi padre Estaba denunciando Sobre lo que hoy Se conoce como el G12 Dice Eso le costó La vida A mi padre Porque él sabía El plan que iban a hacer Sigamos Por eso lo está citando Miguel Roselati El G12 De castellanos En cuanto al sistema A la metodología operacional Y al psicologuismo Tuvo como su Antecesor Al G12 Del sacerdote español José María Escriba De Balaguer Pueden decir Que es coincidencia Pero es Innegable La procedencia Jesuítica De la sigla Del sistema Y de los métodos Como mínimo Hay un uso Indebido del nombre Y el esquema Programático Por parte De señor Castellano Quien asegura Haber recibido El modelo De los doce Por revelación divina Castellano Basa todo Su ministerio Sobre la visión Que supuestamente Recibió Sin embargo La historia Nos dice Que nos dice Otra cosa Aquí nos preguntamos Dios copió De Escriba O Diente Castellano Porque Castellano Dice que él Recibió esa visión Directamente Del señor Pero resulta Que Escriba De Balaguer Muchos Decenas De años Antes Había hecho El mismo plan Copió Usted cree El Espíritu Santo Escriba De Balaguer O alguien Nos está mintiendo Ahí ¿Será esto Entonces Lo que tenemos Detrás de los Apóstoles De la prosperidad Y detrás De Los famosos Encuentros ¿Será esto? ¿Qué dice El señor Sobre eso? Guardado De los falsos Profetas Que vienen A vosotros Con vestido De oveja Pero por dentro Son Así es que Por sus frutos Los conoceréis Escriba De Balaguer Fundó El 2 de octubre 1928 Una organización Dexinada por él mismo Como Opus Dei Obra de Dios Dijo que Dios Se dignó Iluminarlo Y tuvo una visión Mística Sobre el Opus Dei Y lo que el señor Quería con la obra A través de los siglos Hasta el final De los tiempos En realidad Tuvo un Lo que tuvo Fue alucinaciones O creó una falicia Para parecer grande Es común En los locos Creer que tienen Una misión Mundial Salvídica Se acuerda Se acuerda De Debi Coré Se acuerda De 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 como se llama Aquel otro Que mató Casi mil personas Jin John Y todos ellos Se alegaban Que habían tenido Una revelación Eh Directamente En la organización De Escriba De Escriba Existía al inicio Trece clérigo Al inicio Trece clérigo Pero uno de ellos Renegó Y quedaron doces Compañeros Fieles Y sumisos Se formó Entonces Y definitivamente Su G12 O gobierno De los doce Que se Comparaban Osadamente Con Jesús Y sus doce discípulos Donde Escriba Ocupaba El lugar Del hijo de Dios Eso se llama Megalomanía La finalidad Era reclutar Laicos Prominentes De varios sectores Sociales Realizaban Encuentros Para trabajar Con ellos En la filosofía Del siglo Del sigilo Perdón La más poderosa Armas De los jesuitas Hasta tener Seguridad De la fidelidad Absoluta ¿Sabe una cosa? En todititititita La ciudad Hispana Todititita La ciudad Es hispana Incluyendo Canadá Que hoy Se está definiendo Como un país Católico En todas Las ciudades De la gente De poder De poder Está el opus De Se dice Siempre Que la esposa Del alcalde La esposa Del gobernador La esposa Del comandante De la policía De la esposa De todo eso Generalmente Puede ser Se lo posee O sea Ellos se están Controlando Es parte del sistema Del nuevo orden mundial Para preparar El terreno Para el anticristo Bueno Aquí tal vez En Canadá Es menos Porque Como quiera Canadá Todavía Es un país De más tendencia Protestante Que católico Pero imagínese México Centroamérica Y Suramérica Donde el control Del Vaticano Es Total Se imagínese Según el pastor Onesio Las manifestaciones Más divulgadas Y difundidas Hijas Predilectas Del opus Dei Que así se le llama A estas prominentes Esposas De estos super políticos Escriba Fueron y son Los cursillos De la cristiandad Precursillo Cursillo Postcursillo ¿Cómo se llaman Los encuentros? Pre-encuentro Encuentro Y post-encuentro En el opus dei Se llaman Cursillo Pre-cursillo Y cursillos O sea Sigamos adelante Dice Las personas Eran retiradas De sus familiares Y llevadas a lugares Por ellas desconocidas Se rompían Los vínculos De parientes Y se comprometían A trabajar Por el opus dei ¿No es lo mismo Que pasa Vivimos con la familia? Se divide en la familia Se derretida Y en este momento La pasión número uno Es la visión Lo demás queda afuera Hay algo muy interesante Hace unos años Que se Hollywood publicó Esa película diabólica Porque es diabólica Código da Vinci Es la más grande Blasfemia Contra el señor Jesús En código da Vinci Lo único positivo Que salió en esa película Fue que salen Desenmascarando A lopus dei Y univisión Cadena de televisión Española En Estados Unidos Tuvo un programa Y en el programa Invitó a dos Jesuitas A dos Opus dei Ex Opus dei Fue impresionante Como hablaron Estos dos ahí Y dijeron Una vez que tú entras Al Opus dei Te arruinan Para siempre tu vida Dijo para siempre Te destruye Cuando te sales de ahí No puedes contar No puedes decir Nada Wow Es exactamente Lo que estamos viendo Cuando se encuentra Exactamente Aquí estamos viendo Lo que es el G12 Es un sistema Exactamente Del nuevo orden mundial Donde el líder De los dos Está en la pirámide Y todo viene para abajo Cuando alguien descubre El poder y la autoridad Que puede ser desarrollado Siendo líder de doce personas Entonces se preocupa Por capacitarse Comprometerse Y por conseguir también Sus doce Liderazgo de éxito A través de los doce De César Castellano Existen serios Indices y características Que delatan Al G12 De César Castellano Como una copia Calcada De lo desarrollado Por Loyola Primero Y adoptado Al siglo XX Por Escriba de Balaguer Citar de nuevo La similitud De César Castellano Sería extender Por demás Este material Sin embargo Instamos a los pastores Y cristianos En general A investigar Sobre estos tópicos Investíguen Lean Y examinen Con determinamiento Pues la salud De la iglesia evangélica Está en juego Como asensato Os hablo Juzgar por vosotros Lo que digo Primera de Corintio Diez quince Es decir La responsabilidad Está en ustedes Investíguen ustedes Si no lo quieren saber Allá son ustedes Los responsables Ustedes mismos Investíguen No nos crean nosotros Investíguen ustedes Entre los múltiples Costumbres paganas En los encuentros Está la flagelación Espiritual y física Hay diversidad De testimonios De estas prácticas En los famosos Encuentros Algunos Isambela Como en la foto En otros lugares Las personas Son amarradas En un madero Y laceradas Con láptico En otros lugares Les meten En un lugar oscuro Y mientras escuchan La canción De la pasión de Cristo Alguien está narrando El sufrimiento De Jesús Estas prácticas Son típicas De los indios En las américas Las tribus africanas Y las religiones Budistas e hinduistas En el catolicismo Lo practican Los jesuitas Las monjas Y los del opus deis La famosa Flagelación espiritual Esto En los encuentros Se practica En unas partes En literal Y en otra parte Lo encierran En un cuarto oscuro Ponen la pasión de Cristo Y alguien está narrando Y diga Siente Y ahora siente Y después Los clavos Siente los clavos Siéntelo Siéntelo Entonces se lo llevan A una flagelación Esa es práctica De pagarismo Nosotros los cristianos No tenemos que hacer Flagelación Porque ya Cristo Hizo un solo sacrificio En la cruz del Calvario Por siempre Y para siempre Levítico 18 24 El 30 En ninguna de estas cosas Os haréis impuro Pues en todas estas cosas Se han corrompido Las naciones Que yo expulso Delante de vosotros Y también la tierra Fue contaminada Pero yo visité Su maldad Y la tierra Vomitó a sus habitantes Guardad pues vosotros Mis estatutos Y mis ordenanzas Y no hagáis Ninguna De estas abominaciones Ni el natural Ni el extranjero Que habita Entre vosotros Porque todas estas Abominaciones Hicieron los hombres De aquella tierra Que fueron antes De vosotros Y la tierra Fue contaminada No sea que la tierra Abosmite Por haberla contaminado Como vomitó A la nación Que habitó Antes de vosotros Cualquiera que haga Algunas de todas Estas abominaciones Las personas Que la hagan Serán eliminadas De su pueblo Guardad pues mis ordenanzas Y no sigáis Ninguna de estas Costumbres abominables Que practicaron Antes de vosotros Para que no Os contaminéis En ella Yo Jehová Vuestro Dios Y no participéis En las obras Infructuosas De la tiniebla Sino más bien Reprendedla Porque vergonzoso Es aún hablar De lo que ellos Hacen en secreto Estamos hablando De Efesios 5 11 y 12 Estamos ahora Refutando ya Con la palabra Del Señor Mas todas las cosas Cuando son puestas En evidencia Por la luz Son hechas Manifiestas Porque la luz Es lo que manifiesta Todo Efesios 5 13 Sus sacerdotes Violaron mi ley Y contaminaron Mi santuario Entre lo santo Y lo profano No hicieron diferencia Ni distingueron Entre lo inmundo Y lo limpio De mis sábados Apartaron sus ojos Y yo he sido profanado En medio de ellos Ezequiel 22 O sea que es dura La refutación Que el Señor da Sobre el pastor Y sobre los hermanos Que no saben distinguir Entre lo falso Y lo verdadero Es duro Lo que está diciendo Aquí la palabra Del Señor Programación neurolinguística Esta práctica Esta práctica es sumamente Peligrosa Ya que al encuentrista Se le hace repetir Y aceptar acciones De su pasado Que pudieron haber sido Sanadas o olvidadas Por el Señor Al caer los encuentristas En esto Están abriendo puertas Para que los demonios Vuelvan a entrar en ello Ejemplo Cuando se le obliga A los encuentristas A ser liberados De posesiones de demonios En otras palabras Se les hace creer Que están endemoniados Y tienen que ser Liberados ¿Sabe una cosa? Esto es peligroso Cuando usted va al encuentro Usted es evangélico Ya dijimos que Todos los que llevan Son evangélicos Te hacen creer Absolutamente Que tú estás endemoniado Y cuando tú te lo crees Y pasas adelante Para ser liberado ¿Qué pasa? Posiblemente Si tienes a Cristo Y has tenido a Cristo Por 15, 20 años Hiciste desayuno Oraste Recibiste bendiciones No puede ser posible Que un cristiano Esté endemoniado Pero ¿Se puede endemonear Un cristiano? Si se puede ¿Y cómo se puede? Abriendo puertas Es posible Que usted No esté endemoniado Pero al ir al encuentro Te hacen creer Que estás endemoniado ¿Qué sucede Cuando tú te levantas Y pasas adelante Para ser liberado? Aunque no estés endemoniado ¿Qué sucede Cuando te levantas? Le estás diciendo Le estás dando permiso Absoluto Es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Gustaron del don celestial Fueron hechos partícipes Del Espíritu Santo Y así mismo Gustaron de la buena palabra De Dios Y de los poderes Del mundo venidero Y recayeron Sean otra vez Renovados para arrepentimiento Crucificando de nuevo Para sí mismo Al Hijo de Dios Y expandiéndola Toda burla Santo Dios ¿Sabe una cosa? Hebreos Aquí está la cita Hebreos 6 4 6 Hermanos De 20 años Evangélicos Van a un encuentro Y vienen del encuentro Diciendo Me arrepiento Todo el tiempo Que perdí En esa iglesia Y todos los ayunos Que hizo esos 20 años Y todas las sanidades Que recibió esos 20 años ¿A quién fueron entonces? ¿O de quién fueron? Bueno Hablemos Y perdonemos al miembro Pastores viejonazos Pastores que están aquí Con todo respeto Pastores viejonazos Hasta con 40 años De ministerio Van a Han ido a Colombia O a Guatemala O a Florida A un encuentro Y cuando vienen del encuentro Públicamente dicen en el púlpito Me arrepiento los 40 años Que perdí Porque hasta ahora Que fue el encuentro Es decir que por 40 años Ese pastor fue un perfecto hipócrita En el púlpito ¿Qué está pasando en todo esto? Han vuelto a crucificar A Cristo Jesús Y por lo tanto Ya no queda más remedio Por sus pecados El volver a tener misericordia De nosotros El volverá a tener misericordia De nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará a lo profundo del mar Todos nuestros pecados Miqueas 7.19 Pero el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará En mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y recordará Todo lo que yo he dicho No tienes que ir a un encuentro Para darte cuenta Que pecado ha sido O no ha sido perdonado El Espíritu Santo Es el que te enseña Y te redargulla Para limpiarte de pecado Es el Espíritu Santo El Consolador Quiebra de maldiciones El encuentrista Quiebra de maldiciones generacionales Al encuentrista Que en el 90% Son evangélicos De otras iglesias O de la misma iglesia Que elige el encuentro Se les hace creer Que están acarreando Maldiciones generacionales Esta es la principal causa Por la que los llevan A la famosa regresión Pero la palabra del Señor Condena esta práctica Las regresiones Que ya hablamos un poquito Y que lo hablan En los primeros dos estudios La persona lo llevan al pasado Y ellos le hacen creer Al evangélico Que la razón por la cual Usted no es un evangélico Victorioso En esta iglesia Que la razón por cual Estas iglesias De todo el montón No están súper llenas Es porque posiblemente Estas iglesias Están acarreando Maldiciones generacionales El evangélico Puede tener 40 años Ser evangélico Y según ellos Puede estar acarreando Maldiciones generacionales Pregunto ¿Es que acaso No fue perfecto El sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario? ¿O solo perdonó Parte de los pecados? ¿Pero otro Tiene que romperlos usted? ¿Entonces quiere decir Que usted es Corredentor? ¿Como dicen los católicos Con María? Que María es Corredentora Esa es una enseñanza católica Recuerden que los católicos Cristo no lo hizo todo Por eso tienen a María Que es corredentora En otras palabras Cuando ustedes A los que van a los encontritos Le hacen creer Que están acarreando Maldiciones generacionales Le están diciendo Que Dios Que Jesús hizo una parte Pero que ahora Tú tienes que hacer Tu parte corredentora Que tú tienes que romper La otra parte Que Jesús No pudo romper En la cruz del Calvario Y esas son Partes de las imágenes Se las llevan a la persona Trabajan con sus emociones Ahí ve esa manera Esto es un encuentro En Guatemala Ahí lo ve Se sientan en las piernas Del líder El líder toma el papel De la mamá O del papá O de la persona muerta Y eso puede ser peligrosísimo Y lo explicamos bien Eso es peligrosísimo Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha liberado De la ley del pecado Y de la muerte Es decir Que cuando estamos En Cristo Jesús Somos libres Libres De toda maldición De toda maldición Olvidándole ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está adelante Prosigo a la meta El premio supremo Llamamiento de Cristo Jesús Puesto los ojos En Jesús el actor Y consumador de la fe Yo soy el que borro Tus rebeliones Por amor de mí mismo No me acordaré Más de qué Isaías 43 25 Y no enseñará más Ninguno a su prójimo A su prójimo Porque perdonaré La maldad de ellos Y no me acordaré Más de qué De su pecado Jeremías 31 34 El alma que peque Esa morirá El hijo No llevará El pecado del padre Ni el padre Llevará el pecado del hijo La justicia del justo Recaerá sobre él Y la impiedad Del impío Recaerá sobre él Es decir Yo no estoy llevando Los pecados de mi padre Y de mi madre Cuando vine a Cristo Fueron quebrados Cancelados Ahora Si la persona No tiene a Cristo Sí Claro Si la persona No tiene a Cristo Sí está carriando Con todos unos costalazos Y toneladas De pecado De su peor Si sus tatarabuelos Fueron brujos Está carriando Con todas esas cochinadas De brujería Y todo La persona que tiene a Cristo Sí está carriando Ahora Si todos los que van A los encuentros Son católicos Estoy totalmente de acuerdo Que esos pobrecitos Están acarriando Pecados generacionales Pero Toneladas Pero los que estamos En Cristo Jesús Ya no acarriamos eso Porque el día Que levantamos nuestra mano Y confesamos Con nuestra boca Que Jesucristo Es el Señor Ese día Fueron eliminados Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y todas son Hechas nuevas Otra fotografía De los que es ahí Parte de la flagelación Y de toda esta De la regresión Esa fotografía Prueba Abierta Y ineludiblemente Que es una práctica Del paganismo ¿A qué se le parece Eso que está viendo usted ahí? ¿A un servicio Budista? ¿O a lo famoso Lo que era el católico? Las famosas velas Y todo eso Práctica del budismo ¿Por qué están haciendo Los evangélicos Haciendo todas estas cosas? La gran ciudad Se dividió en tres partes Y la ciudad De las naciones Cayeron Y la gran Babilonia Vino a memoria Delante de Dios Para darle el cálix Del vino Del ardor de su ira Apocalipsis Dieciséis Diecinueve Y oí Otra voz del cielo Que decía Salí de ella Pueblo mío Para que no se hay Partícipe de sus pecados Ni de si va Y parte de sus plagas Póngase de pie Por favor Bendito es el nombre De Dios Lamentablemente Esto está sucediendo En nuestro pueblo evangélico Hay centenares Miles de pastores Hombres Hombres que eran santos Hombres que eran de Dios Algunos destruidos Aguántense un momentito Nada más Pastores que se han suicidado Pastores que han caído En el homosexualismo Después de haber entrado En los encuentros Como el testimonio Que nos compartió El coronel Silvio Palacio En Nicaragua Managua Son un pastor Íntimo amigo de él Que se metió A los encuentros Su iglesia de 300 Creció a 3000 Pero un día Sus miembros Que trabajaban En un hotel Lo encontraron En el mismo Acto de pecado Pero no con una mujer Sino con un hombre El hombre Después derrotado Se desbarató Totalmente la obra El hombre le contó Al coronel De que en un encuentro Como él Se sentaban los líderes Él y era pastor Eran otros pastores Que se sentaban Y cree que En una de esas Que se sentaron Algunos de estos pastores Ya venía con el espíritu De gay Se le traspasó Hermanos que se han suicidado Como un líder De un importante Concilio de Nicaragua Presidente de jóvenes A nivel nacional Una mañana Amaneció horcado En su cuarto Con una nota Que dijo Desde que recibí Aquel fuego En el encuentro No me he podido Liberar de él Y desde entonces Empecé a sentir De grandes deseos De homosexualismo Y ya no soporto más He decidido Terminar con mi vida Como el evangelista Que nos comentaba Una hermana argentina Desde Argentina Sacó lágrimas a todo Dice su pastor Lo obligó A ir al encuentro Pero cuando mi esposo Regresó del encuentro Venía con una mirada perdida Nunca más Volvió a recobrar la mente Hoy está en un manicomio Iglesias en México Destruidas Desbaratadas Miles de hermanos Unos volvieron A la iglesia católica Otros no quieren Volver a saber Nunca más Del evangelio Miles de familias En América Latina Y en Estados Unidos Y en Canadá Como sucedió En estas dos experiencias Que he tenido En Windsor Y en Ontario Donde vinieron Estas familias Por eso sabemos Que Cristo viene pronto Por todo esto Que está pasando No queremos No estamos calumniando Todo esto Lo que estamos diciendo Son pruebas y evidencias Todo aquello Que ataca Y destruye El cuerpo de Cristo Tiene que ser algo De las propias tinieblas Hace poco Acabo de grabar En El Salvador Este estudio Que se llama La gran realidad Ramera Y su juicio En este estudio Estoy diciendo Que clase de pecado Cometerá La gran ramera Como para que Dios Este tan indignado Lo digo aquí Tan indignado En la parte cruda De la gran tribulación El Señor El Señor No importa que se metan No importa que se metan con su pueblo Tanto Israel Como su iglesia Es la niña De los ojos Del Señor Quien se meta Con su pueblo Automáticamente Desata la ira De Dios ¿Cuál será ¿Cuál será ese pecado Que va a cometer La gran ramera Para que Dios Este tan enojado? Uno se pregunta ¿Qué es lo que ha destruido Más la iglesia En estos últimos Nueve años? Los encuentros Y los apóstoles De la prosperidad ¿Será ese el pecado Que iba a cometer La gran ramera? Si por los frutos Miramos Ya decimos que sí Por eso sabemos Que Cristo está a las puertas A continuación Yo quiero pedirles Que me apaguen esta luz Un poquito Esta luz Y vamos a poner Dios mío Rápidamente aquí Vengan uno Los muchachos de sonido Rápidamente Mi hijo Tú mi hijo Mañana en la noche Tocamos lo del fin del mundo Todo lo que está pasando En el mundo Hoy tocamos con la iglesia Mañana Y el domingo Viene lo caliente Lo que está pasando En el mundo E inclusive Hay personalidades De renombre En Estados Unidos Evangélicos Que están absolutamente Convencidos Que el anticristo Ya está en estos momentos Y que pudo haber entrado En el mes de enero Para que se den cuenta Traiga todititititititititititita Su familia El día de mañana Y el domingo Veamos a continuación Buen sonido Mico Buen sonido ¿Dónde están los del sonido? Buen sonido Levántelo bien Alto y todo Y por eso Pidimos que bajamos aquí Para que lo puedan ver bien Aquí vamos a ver Un resumen De lo que va a ser El día de mañana Y de lo que está pronto A suceder El Señor Jesús Dijo que su venida Será como un relámpago Como un trueno En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Y vio Dios Que la luz Era buena Que la luz Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24, 42. Relad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes. O podría venir la próxima semana. Incluso hoy mismo. Lo que dice este factor, está sucediendo. Y como él dice, esto puede pasar dentro de un mes. O puede pasar la próxima semana. O esta misma noche. Se están dando tantas cosas sospechosas. Por eso creemos que la venida de Cristo está a las puertas. Sin lugar a duda, una de las pruebas más evidentes. Lo vimos esta noche. La gran apostasía. Que no solamente es los encuentros. Sino la apatía a oír la palabra en el propio Evangelio. Aquí hubieron hermanos. Hermanos. Que es más importante haberse ido a ver la televisión. Que el haber terminado. Porque es parte de ese espíritu de apostasía. Que no quieren oír palabras. Quieren emociones. Quieren exhibiciones. Quieren show. Pero no quieren palabras. Esa es la más grande evidencia que algo está por suceder. Por eso no quiere decir que algo está por suceder. Quieren vivir en el propio Evangelio. Quieren vivir en el propio Evangelio. Quieren vivir en el propio Evangelio.